¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, bienvenidos a este nuevo video Y pues nada, ya me andaba por grabar este video y algunos suscriptores también me andaban pidiendo este video Y pues estamos aquí, antes que nada vamos a iniciar abriendo unos cuantos cofrecitos que ya tengo guardados desde hace un rato Y que la verdad ya tenía muchas ganas de abrirlos, pero me había costado un poco de trabajo grabar, pero bueno ya, eso no importa, ya estamos aquí Entonces, pues nada, vamos a ver que nos sale, lo más interesante es que en las ofertas tenemos un cofre legendario que vamos a abrir también ahorita Entonces, pues primero vamos a abrir estas cosas que tenemos por acá, a ver si nos sale alguna legendaria Que por cierto, voy a abrir el cofre legendario y la legendaria que más quiero es el cementerio o el tronco Porque he visto que son las que más utilizan, entonces es la que yo preferiría que me saliera Pero bueno, si sale alguna otra, pues ya ni modo Entonces pues vamos con este cofre mágico que me salió hace un par de días y lo estuve esperando para grabarlo Pero pues ya, ya está por aquí, así que esperemos que salga alguna legendaria Creo que hasta ahorita no ha salido ninguna épica, entonces no sé si voy a ser legendaria Y creo que no es legendaria, así es que esperemos Bueno, no fue legendaria, pero vamos a tener una legendaria en este capítulo Así es que vamos allá, ya abrimos todos estos Ah, y por cierto, también tenemos ya la nueva arena selvática Que de hecho ahorita vamos a hablar un poco más de ella Pero por lo pronto vamos a abrir nuestro nuevo cofre Yo creo que vamos a dejar hasta aquí el video y lo abrimos en... No, no es cierto, no lo vamos a abrir en el próximo día, una vez lo vamos a abrir Entonces, pues nada, vamos allá Uff, estoy un poco nervioso A ver Dos, tres Por favor que sea el cementerio, por favor que sea el cementerio, por favor que sea el cementerio Bueno, tampoco me voy a quejar Puedo mejorar, está bien No está tan mal No quería el sabueso de lava Pero bueno Por cierto, salió ya una de estas cartas nuevas Que es un duende lanzadardos Por ahora no la voy a comprar porque Pues no tengo gemas, soy pobre Bueno, podría comprarla pero la verdad es que no me llama mucho la atención Ya he visto por ahí que juegan algunos con ella y No, no me llama mucho la atención Entonces Bueno, pues vamos a A jugar unas partiditas Aquí está mi clan Voy a jugar unas partiditas Y por cierto Ya hay algunos de ustedes que quieren empezar a jugar conmigo Entonces lo que voy a hacer es crear un clan De hecho voy a abandonar en el que estoy Y voy a crear uno propio Y ya les pasaré Por ahí por Twitter o por Facebook El nombre del clan O el ID Para que ustedes puedan entrar Pero antes de hacer esto Necesito Que me digan Que nombre le ponemos al clan Entonces Si tienen algún nombre en especial Déjenlo acá abajo en los comentarios Yo los voy a leer Y cualquier este Cualquier comentario que ustedes pongan Yo lo leo Voy a hacer alguna votación O lo voy a decidir No sé al azar Para que Dejemos un nombre Buen al clan Y pues nada Vamos a lo que venimos Vamos a echarnos unas partiditas En la nueva arena Ya no les pude enseñar mi mazo Pero es un mazo Que estuve usando Un poco raro Porque Ya había Ya había llegado Un poquito más lejos Pero Pues bajé mucho Entonces Lo tuve que cambiar Y vamos a ver Cómo nos va Con este mazo Vamos aquí A parar Chiquitas Vamos a atacarle La verdad es que Me cagan Los Bárbaros del libro Nunca los Nunca los he utilizado Y la verdad es que Nunca me darían ganas Me va a dar No va a dar No va a dar No va a dar Si me va a dar Si me va a dar Si me va a dar Está bien Bueno no importa Vamos Vamos a ganar esto No se preocupen Si se alcanza A ver Ok Si se alcanza Espero No perder Porque Mi intención Era llegar A la arena Legendaria En este video Pero Por lo que veo No va a ser Muy fácil Entonces Vamos a ir Con esto Por acá Vamos a hacer Que Chispitas Ahí Pierda Mucho Mucho Tiempo Con esas Con ese tipo De cosas Para que No nos den La cover Creo que Ahora no nos va a dar Eso es bueno Eso es bueno Bien Ya ahí Le tocamos Muchísimo más Nosotros La torre Que él A nosotros Y eso es bueno Entonces Vamos a poner Por acá Defendemos A nuestra Mosquetera Vamos A poner Una choza Más de Dondes Atrás Tengo que aclarar Esto No soy Chocero No me gusta Ser chocero Pero Esas chozas De atrás Ayudan mucho Porque Todos los duendecitos Esos que salen Te ayudan mucho A defender Bueno También atacan Pero Es más Defensa Que ataque Vamos a poner A la luna Por acá Para que Lleve A los duendes De hecho Ya ese chispito Está más De nuevo Muele chispitas Muele chispitas Muele chispitas Uy Se murió Ok Vamos a ayudar Un poco A estos Tipejos Defendemos Por acá Atacamos Un poco más Por acá Atamos A un valor Relief Y ganamos Es así De sencillo Ya ganamos Una En teoría Tendríamos Que ganar Unas Tres Más Para poder Llegar A arena Legendaria Voy a echarme De una vez Otra Y Si la gano La voy a seguir Si pierdo Alguna Paramos el video Y en otro video Llegamos a arena Legendaria Entonces Vamos a iniciar Por acá Con una bruja Le ayudamos A la bruja Con esto Le ayudamos Con nuestros duendes Vamos a preparar El minero Para Proteger Allí Un poco A los duendes Y Bueno Ahí jugó bien Jugó la Arquera Ok Tiene ahí El jugo mejor Que yo Tocó más Mi torre Pero Vamos a ver Que podemos Hacerlo También Quería pedirles Que A ver Si tienen Algún Mazo Interesante Porque Yo ya he probado Dos o tres Mazos Que Pues no No me llaman Mucho la atención Y además Pierdo muy rápido Con estos mazos Si tienen Por ahí Algún interesante Que me puedan pasar Y yo Con gusto Lo Lo jugaría Ay Se monta Pueblo Ven por eso Es lo que quería El tronco Porque Te ayuda mucho A limpiar Todas las cosas Que tomas Y además Retrasa un poco Las tropas Entonces Esa carta Es buena Aunque muchos Cuando les sale El tronco Se quedan así Como de No yo no quería Eso O algo así Pero Es buena Carta No sé por qué La desprecian Dando Vamos La mosquitera Por acá Matamos a ese Mega esbirro Yo creo Que voy a esperar Un poco Voy a guardar el elixir Para poder poner La choza De banderillos Por acá Por ahí Porque Te ayuda mucho Les digo Voy a Defender Con esto Aunque Ya Está más roto De verdad De hecho Si se dan cuenta Iba a mandar El tronco No lo sabía Y lo que voy a hacer Es esto Voy a atacar Con la bruja Y con Ya vieron Ahí pude Atacar bien Su torre Y defendí También Efectivamente La Torre de la derecha Entonces Ahora sí Vamos A ir atacando Un poquito más Ahora sí Ahí vamos A dar el tronco Bueno Ahí sí Me daño Estamos con Otra chanza Para defender Para tener Un peso mejor Estos bárbaros De mí Con Este Tres Esqueletos Ponemos Una bruja Y ahora Vamos a la del tronco Lo sabía Lo que voy a hacer Aquí es Esperar A que Llegué a Siete Voy a poner El minero La mosquetera De este lado Para que defienda Perfecto Perfecto Vamos 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 Ataca Ataca Se desvió La mosquetera Por eso quiero el tronco Porque es muy buen Defensor Uno no ve Dejamos Lo mismo Dejamos Que llegue A siete Ponemos El minero Por acá Vamos Vamos Solo diez segundos No ya Es imposible Acá Impulado Buena partida Bueno pues Yo creo que voy a dejar Hasta aquí este video Porque Va a ser un poco Complicado Llegar aquí A la arena Legendaria Perdón Pero bueno Ya vimos Una legendaria Más De hecho Ya tengo Varias legendarias Pero no se las Había mostrado Voy a Ordenarlas Para ver Todas las Todas las Legendarias Y Ya tengo aquí La princesa El mago El Este Dragón Infernal Y el Saboso De lava Que bueno Ya lo puedo Mejorar Pero Pues no lo uso Tanto Entonces Pues nada Ese fue el video De hoy Ya saben Dejen su nombre O su propuesta De nombre Para el clan Que voy a crear Y Nos vemos En el próximo video Suscríbanse Denle like Y Pues ya Adiós